Editorial, sábado 25 de noviembre de 2023. Más de 20 años sin electricidad en pueblos del Marañón, Payasca. No hay crecimiento y desarrollo sin electricidad. Es una realidad. La tecnología avanza a pasos agigantados en todas las actividades de la vida cotidiana y la electricidad es un elemento fundamental para su desarrollo. Efectivamente, al haberse celebrado el 22 de noviembre del Día de la Aérea de Investigación Rural en el Perú, más de 20 centros poblados de la provincia de Payasca, ubicados en la ribera del Marañón, siguen a la espera de tener electricidad en sus hogares. Desde la instalación eléctrica en la provincia, en el gobierno de Fujimori, ha pasado tanto tiempo y las promesas de alcaldes y gobernadores regionales para cerrar la brecha de electrificación, aún siguen pendientes. Mientras tanto, la educación, la salud, el comercio y la comunicación, como principales actividades necesarias en estos centros poblados, siguen ausentes. Su carencia hizo estragos en la población en los años que duró la COVID-19. Niños, jóvenes, adultos en estado de pobreza extrema, claman por gozar de este importante servicio. Recordemos que durante la gestión del gobernador César Álvarez, Gore Ancash prometió electrificación cero en estos pueblos rurales del Marañón. Lo hizo junto a su consejero por Payasca el momento. Todo resultó, más bien, ejecución cero. Promesas incumplidas. El afán electoral y la desmedida corrupción de este gobernador pudieron más. Frente al reclamo insistente de estos centros poblados, los últimos días de febrero de 2022, con el fin de cerrar brechas en el servicio de energía eléctrica, el Gobierno Regional de Ancash y las Municipalidades Distritales de Pampas y de Boloñese de la provincia de Payasca firmaron un convenio para la ejecución de dos grandes proyectos de electricización. Para el Distrito de Pampas, la región, a cargo de Henry Borja y la Comuna Distrital, representada por Alcibiades Bermúdez, firmaron el convenio para la obra de ampliación del servicio de energía eléctrica en 14 localidades, con una inversión de 11.150.534 soles, que es la ejecución física, supervisión y liquidación. Asimismo, el gobernador Henry Borja firmó el convenio con el alcalde de Boloñese, Andrés Aparicio, para que el ente regional ejecute la obra de ampliación del sistema de electricización rural integral del centro poblado de Ferrer, Parajes, Carhuambo, Huamaca y el girón Mecaela Bastías del centro poblado de Boloñese por 1.900.000 soles. En Boloñese y en los lugares mencionados la obra ya está en servicio y en Pampas el gobierno regional de Ancash se comprometió ante una comisión iniciar el proyecto de liquidación el día 31 de mayo del 2023. Al 11 de junio de este año el proyecto aún no se ejecutaba por informaciones de residentes en la provincia. Este proyecto está en proceso. La espera sigue. Los prejuicios a sus pobladores son irreparables. Señor gobernador de Ancash y consejero por Payasca, honren con su promesa. Soy Roxanita Pampasina y le canto a mi tierra que me dio nacer. Distrito de Pampasina y le canto a mi tierra que me dio nacer. Distrito de Pampas, con tus cuatro barrios hermosos te ves. Distrito de Pampas, con tus cuatro barrios hermosos te ves. Sus bellos paisaques buscan algo al ser mal lectura a ti pasó. Todos te conocen por tu gran riqueza. Viva mi pueblo. Barrio cambaniña. Barrio canipa ma aún me paquillea mes Barrio Campanilla, barrio Canipamban y Pantillamé Barrio Cedrón, Valle, barrio de los tigres, así se llama Todos recordamos a nuestro pueblo que nos vio nacer Viva que viva mis pampas, viva que viva mi pueblo Aunque me encuentre muy lejos mis pampas Por eso ahora te canto solo a ti Viva que viva mis pampas, viva que viva mi pueblo Aunque me encuentre muy lejos mis pampas Por eso ahora te canto con amor ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Esta vueltecita! ¡Sigamos, sigamos! Celebrando la bonita fiesta patronal A San Agustín y Santa Rosa de Pampas Y el 16 de diciembre celebramos el aniversario de Pampas ¡Empa! 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 Gracias.